Ocotal recibió el año dos mil veinticuatro con el colorido y tradicional carnaval de la alegría de vivir en paz. Contento recibiendo el año dos mil veinticuatro. Sabemos que va a ser un año para seguir trabajando para la prosperidad, para la paz, para la tranquilidad de nuestro pueblo. Para la alcaldesa Sémara Tercero, el año dos mil veinticuatro trae consigo nuevos retos, más proyectos, más programas, más prosperidad. Más concordia y sobre todo, respirar ese aire de un año de prosperidad y bendición para un mundo mejor. Los ciudadanos ocotaleanos expresaron sus deseos para este año dos mil veinticuatro y entre otras cosas, consideran que Nicaragua debe de continuar por los caminos de la armonía. Que continuemos igual con las familias, prosperidad, paz y armonía. Primeramente, paz, unidad, amor, y sobre todo, esforzarnos cada día más para ser mejores. Primeramente, muchas bendiciones de nuestro creador, ¿verdad? Y como pobladora, más victoria, más proyectos, ¿verdad? Más restitución de derechos, en educación, en salud, para nuestros niños y niñas. En Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío.